¿Sabía usted que si no desecha apropiadamente el aceite o la grasa que utiliza diariamente podría afectar su casa y nuestra ciudad? Para platicarnos más acerca de este tema, hoy tengo el placer de que nos esté acompañando Oscar Salgado del Departamento de Agua de Dallas y la campaña Seas the Grease. Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí con nosotros porque este es un tema del cual sinceramente aquí nunca hemos tocado el tema, pero es de gran importancia y se trata de cómo deshacernos de la grasa que tenemos a veces en casa cuando cocinamos y todo. Pero platícanos acerca de la campaña en particular Seas the Grease o Alto la Grasa. Sí, la campaña Seas the Grease es una campaña que es patrocinada por la ciudad de Dallas, Dallas Water Utilities, y es para dos cosas. Es para reciclar el aceite que se cocina, que ustedes usan para cocinar en la casa y también para convertirse en diésel que es usado para correr los autobuses del condado de Dallas para las escuelas. Ahora, tengo entendido que hacen diferentes talleres a través de la ciudad de Dallas enseñándole a personas cómo hacer esto. Sí, hacemos diferentes talleres. Vamos a iglesias, vamos a escuelas, vamos a apartamentos a darles educación sobre no tirar estos aceites y grasas en el drenaje para no taparse las líneas. Y exactamente, ¿qué tan severo es ese problema aquí en Dallas? Pues es muy importante esto porque es muy costoso para, cuando las líneas se tapan es muy costoso que el arreglarse las líneas. Es un problema muy grande al taparse, tenemos 4,300 millas de pipas de drenaje. Si nosotros tenemos como 5,000 restaurantes y todos estos restaurantes ambientan la grasa en el drenaje, se va a tapar, van a causar inundaciones de drenaje y esto puede ir a dar a los ríos, a parques donde nuestros niños juegan y a causar enfermedades. Claro, y precisamente nos trajiste algunas muestras y uno es este en particular, ¿qué es esto? Sí, esto regularmente lo usamos porque es una muestra de más o menos una tubería de su casa. Al echar usted, vaciar el aceite, pues se va acumulando, se va acumulando y llega el momento en que más o menos se ve así. Se empieza a tapar, entonces todo el drenaje se le empieza a regresar, se le puede salir por su baño, por el cinc de la cocina y causar muchos daños. Y muchos gastos también, adicionales que a veces no estamos preparados para eso, ¿verdad? Y cuéntame de esto, ¿qué nos traes aquí? Ah, mire, aquí lo que tenemos es, este es el aceite que se usa, que sale de las comidas, de las comidas como las carnes, manteca. Esto es lo que es, esto lo que tiene que hacer, este, echárselo en una bolsita, en un contenedor más o menos así como este, vaciarlo. Este, vaciarlo ahí adentro, tirarlo a la basura. Eso es todo lo que le podemos decir a la gente. Ya para el aceite que es para freír, como el pollo, el aceite vegetal, este sí es el que usamos para reciclar. Puede usted llevar a nuestros diferentes lugares que tenemos en la ciudad, dejarlo y ya el condado de Dallas viene y lo recoge. Y se lo lleva a uno de sus, de, de sus, este, estaciones y lo reciclan, lo hacen en, en diésel. Entonces, para estar claros, la manera apropiada de deshacernos de esto sería echar lo que es manteca en un bote y tirarlo a la basura. Claro. ¿Verdad? Sí. Y luego el aceite lo tenemos que poner también en algún tipo de frasco y llevarlo a la ciudad. Llevarlo, no, no, no exactamente a la ciudad. Tenemos diferentes, este, locaciones donde, donde, este, ustedes pueden dejar, eh, su botecito de aceite. Eh, si ustedes se meten a la página de internet, sisdegrees.org, que pertenece a nosotros, ahí usted va a encontrar mucha información sobre esto, los lugares donde se puede llevar, este, el aceite. Y ahí usted, lo único que tiene que hacer es echarlo en su botecito, abrir la puertecita del, 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 este, del, el cage que tenemos ahí, guardarlo, y eso es todo lo que tiene que hacer. Así que muy sencillo y se puede evitar muchos dolores de cabeza y aparte ayudar a nuestra ciudad en general. Sí. Oscar, ya para finalizar, ¿algo que le quieres decir a la gente? Este, sí quisiera avisar, eh, decirle a la gente que, eh, visite nuestra página de internet, sisdegrees.org, eh, ahí van a encontrar mucha información, eventos que estamos haciendo, hacemos promociones, regalamos gift cards, este, ah, durante todo el año, este, vamos a diferentes lugares donde regalamos muchas cosas como estas bolsitas para el aceite, este, botecitos, los fanos estos para, para guardar las cosas y, este, y que nos ayuden porque esto es un ahorro. Al final de, de todo esto y que sale pagando somos nosotros porque nuestros impuestos suben al, al arreglar este, todo este tipo de inundaciones del drenaje. Definitivamente, es algo que nos beneficia a todos, así que, que pongan su granito de arena y que ayuden porque es para un bien. Sí, es para el bien de todos nosotros. Muchísimas gracias Oscar por habernos acompañado esta mañana y compartir tanta información con toda nuestra gente. Muchas gracias a ustedes por tenernos aquí y visiten por favor nuestra página de internet y ahí también está Facebook. Perfecto, gracias, buen día. Gracias.